Yo te quiero buscar a alguien Busco a alguien que me pueda ayudar Y me pueda entender Y me quiera sacar de aquí Quiero encontrar a alguien al fin Que pueda entenderme y comprender Un nuevo amor Quiero sentir Una ilusión Para vivir Para desnudar el alma A plena luz del sol Y gritarte a besos Que adoro tu voz Yo ya perdí Toda ilusión De encontrarme Alguien así Pero si estás Y me oyes al fin Pon atención Que te quiero decir Te llevaré Hasta el final Te besaré A la orilla del mar Para desnudar el alma A plena luz del sol Y gritarte a besos Que adoro tu voz Para desnudar el alma A plena luz del sol Y en montar tu voz del sol Y en montar tus sueños Esta soledad Podríamos reinventar Podríamos reinventar La palabra antigüedad La palabra amistad Pues lo único que busco Es un amigo Nada más Que comprenda mi locura Sin pensar en nada más Y caminando por la tierra Yo seguiré buscando a alguien 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 Y en Hidden en nada más